¡Qué belleza! Nuestra bandera buricua La bandera puertorriqueña La más bella del mundo, miren Vamos a coger todas las banderas flotando por ese Viento Sobre la mar Sobre la mar del Caribe Aquí está la otra Miren qué linda Aquí está la otra, miren qué linda Nuestra bandera puertorriqueña Miren la otra aquí, miren qué cosa más hermosa Banderas y más banderas en la zona montañosa de Yauco Aquí está la otra, miren qué cosa más hermosa Nuestra bandera buricua ¡Qué chévere, ¿verdad? Y sigue, esto no termina aquí Esto no termina aquí ¡Qué hermosura! Esta también, miren qué hermosura Sigue nuestra bandera boricua Y miren qué chévere esa que está allí también Le voy a presentar según vienen de allá Hacia acá Esta hay como que arreglarla un poquito ¡Qué belleza! Mira, mira qué belleza de monte Verde verdecito, verdecito, verdecito Señoras y señores Miren desde acá arriba Desde acá arriba La casita allá abajo Y miren todas las banderas juntitas allí flotando Ven, miren qué chévere la cadenita de banderas Puerto riqueño Arriba Borricua Chévere, ¿verdad? Miren qué hermoso Miren qué hermoso el jardín Que está sembrado acá arriba Miren esto Las matas han crecido ¡Ay! Yo quiero Ferdi, esta mata tan bella ¡Ah, no! No, 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 no ¿Qué es esto? ¡Qué hermosura! Esa la sembré yo Estoy orgullosa porque esa la sembré yo Y miren este palo El palito famoso palo de nieve Que le dicen El famoso palo de nieve Así que sea usted quien juzgue El jardín De la zona montañosa de Chauco Miren Qué hermoso, ¿verdad? La creación de Dios Es Única Bella Y preciosa Vamos a ver Miren qué chévere Miren qué chévere ¡Ay! Mírala Pascua Para esta navidad Miren la hermosa cautía ¡Qué linda está! Y Nos vamos a despedir Pero antes Quiero decirle que aquí va Un Mural Va un mural Miren qué hermosura Todo esto por aquí Una tarde Bella Y preciosa Nos vamos a despedir Con Ese guaraguao Desde la zona montañosa De Chauco